En las instancias que todavía son materia de investigación, el padre de la cantante criolla, Eva Aillon, resultó herido de bala nada menos que en la puerta de su casa, ubicada en el Giron Ancash, en Barrios Altos. Un barrio donde campea la delincuencia y la violencia. Había escuchado balaceras, pero 15 cerca. Sus hijas han estado ahí, pues sus hijas viven ahí con él. Eran las 11 y 20 de la noche, cuando Carlos Aillon, padre de la cantante criolla, estaba con su actual esposa, sus dos hijas y dos amigos de la familia. Según el parte policial que obtuvimos en exclusiva, cinco desconocidos llegaron a bordo de un auto color plomo y dispararon a quemarropa contra sus víctimas. Vi que se estacionó acá un carro, bajaron tres, yo solamente vi que bajaron tres nada más. Ha sido station vago. Una de las balas impactó contra Carlos Aillon. El proyectil ingresó por el maxilar derecho y salió por la oreja, dejándolo gravemente herido. ¿Usted es la unidad de trauma? Tiene un trauma de cráneo cérvico-facial. El anciano de 74 años no fue el único herido. Su pareja, Elizabeth, de 50 años, recibió un disparo a la altura del cuello, mientras que Jorge Eugenio Bazán Aguilar, amigo de la familia, le impactaron tres proyectiles. Según la policía, los delincuentes confundieron a este último con su hermano gemelo, Jorge Enrique, quien tenía una requisitoria por robo agravado y habría llegado de España hace diez días para instalarse en la capital. La policía no descarta que el móvil del ataque sea un ajuste de cuentas. Mientras esto ocurría en Lima, Eva Aillon daba un concierto en Venecia, Italia, junto al grupo chileno Inti Yamani. Intentamos conversar con ella, pero solo nos atendió su representante. Un número donde se puede comunicar con ella porque está en Europa. Pero gracias por la llamada, gracias por preocuparse. Yo llego a tener comunicación con ella y la represento. Muchas gracias. Según los vecinos, padre e hija no se frecuentaban por diferencias familiares que son conocidas. Sin embargo, ella estaría regresando pronto para estar al lado de su padre.